Javier Milei, Javier es el líder indiscutido, en que la mayoría de la sociedad ha confiado para combatir contra el flagelo del kirchnerismo, el kirchnerismo empobrecedor. Nosotros convocamos a todos los mendocinos para que en segunda vuelta acompañen con su voto a Javier Milei. ¡Mendoza es cuna de la libertad! ¡Mendoza es cuna de la libertad! ¡Mendoza es cuna de la libertad! ¡Invitamos a tener diálogos con aquellos que no nos votaron! Porque tenemos que estar juntos, juntos, encontrar coincidencias, encontrar el diálogo para unirnos y combatir al kirchnerismo. ¡Vamos Mendoza! ¡Vamos los jóvenes! ¡Los jóvenes! ¡Los grandes! 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 Gracias.